Este es el momento en que habitantes de la comunidad de Pilcapamba, en Guaranda, provincia de Bolívar, queman una camioneta en la que presuntamente se transportaba ganado robado. Dentro del automotor se encontraron varias evidencias. Así es, nosotros pudimos observar machetes, botas, pinchones para vacas, pudimos usar revólveres, también municiones, habían balas ahí. Prácticamente ellos vinieron con opción a matar, ellos no vinieron con opción a decirme, llevo esto, nada más. Durante el ajetreo de la huida, los delincuentes se les cae una red del vehículo. A la misma hora, un comunero que circulaba por la zona se percató del hecho, por lo que frena la marcha de su vehículo para ofrecer ayuda, pero fue recibido con golpes e insultos y atacado con un machete, logrando escapar y dar la voz de alerta. Posteriormente, los individuos, mientras huían, perdieron el control cayendo unos 100 metros hacia una quebrada, ya que la comunidad les seguía. A consecuencia de este hecho, un sujeto fue detenido para hacerle justicia indígena. Finalmente, el ganado que quedó golpeado y malherido, fue faenado en el mismo lugar para vender la carne y que no sea una pérdida total para sus dueños. El presidente de la...